Entonces, Patricio, la idea es, ahora que hay, está este famoso independentismo catalán, el independentismo de las naciones sudamericanas del siglo XIX, de la corona española, ¿fue real? ¿fue mentira? Bien, mirá, hace poco estuvo aquí el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el cuerpo de Graneros a Caballo, que es la guardia presidencial, lo recibe, hace una ceremonia de honor, donde se lleva la bandera argentina y luego se llevan banderolas españolas y argentinas, que se hace con la recepción de todo jefe de Estado que viene, o sea, los Graneros han desfilado con banderolas francesas, alemanas y otros países. La banderola es como una bandera corta. Bien, y hubo acá algún periodista, algún historiador con problema de entendimiento, y dijeron, qué horror, que hubiese dicho José de San Martín. Bueno, creo que no hubiese dicho nada. Porque ahí tenés unos errores que vemos en nuestra historia. Primero, porque se hace con todos los estados. Segundo, si hoy Ángela Marca le visita a Rusia, la guardia de honor rusa la va a recibir con banderolas alemanas. Y viceversa, si Putin visita Alemania, y los alemanes y los rusos sí que se dieron fuerte. Digamos, su conflicto implicó millones de muertos. Ha pasado la historia, y no hace tanto, todavía hay sobrevivientes en aquel momento, y hoy son naciones que tratan de construir algún tipo de relación productiva. Bien, ¿qué nos pasó a nosotros? Acá hay un error, que así yo lo veo, en los argentinos, que tienen pocas generaciones de argentinos, que han comprado lo que ellos y sus padres y abuelos han leído en la historia oficial. Acá no hubo una guerra entre España y Argentina. Eso es un absurdo. Acá hubo, ante la invasión napoleónica, la intención de algunos pueblos de América de rescatar la España en América en contra del liberalismo que ellos veían en España. Disfrazado de eso, obviamente los ingleses actuaron para que otros convirtiesen ese desagrado por la invasión napoleónica a España, esa resistencia contra Napoleón, lo convirtiesen en una guerra de secesión. Entonces, de las administraciones locales y reinales, contra la madre patria. Eran provincias que se separaban. Por lo tanto, un pari independizante tuviste que existir antes, entonces podés decir que te independizaste de un estado opresor. Pero acá no es que hubo una Bulgaria, Rumania o Hungría que se independizaron del poder soviético después de la caída de Muradurín. No, no fue así. ¿Por qué? Porque los estados americanos no existían antes de España. Acá, cuando llega España, había tribus en distintos grados de salvajismo. El imperio Inca y el imperio Azteca no eran ancestrales. Eran imperios que no tenían más de un siglo o dos siglos. Y que vinieron sometiendo a centenares o miles de tribus más pequeñas y débiles a su alrededor. Si esos imperios que se dedicaban a sacrificios humanos y al canibalismo de esas otras tribus hubiesen tenido mucho más tiempo, no habría quedado nadie. Es más, algunos demógrafos calculan que si España hubiese tardado un siglo más, aquí se habría encontrado prácticamente con un continente vacío. Porque el nivel de sacrificios humanos era tan alto que ya había tribus con la pirámide de población totalmente invertida y donde los varones mayores tenían 16 años porque los más grandes habían muerto en combate para salvar a sus familias. Entonces, acá no había un stop existente. Es decir, Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia, no existían antes de que España llegase a América. Esa es la realidad. Y por otra parte, los mismos revolucionarios no planteaban una guerra contra España. Planteaban que lo de ellos era una rebelión, nada más que contra el poder liberal que había en España. Por supuesto que una vez derrotado a Napoleón, una vez repuesto al rey, se sacaba la careta y la guerra sí fue contra España. Pero así y todo, hay situaciones muy confusas. Vos tenés por ejemplo en 1812. Manuel Belgrano crea la bandera argentina, pero la crea con los colores de Carlos III, de la orden de Carlos III, que eran los colores de Inmaculada Concepción. ¿Y por qué los crea con esos colores? Porque ¿cómo convencía a él, al pueblo de arriba de la planta, de cambiar la bandera? Yo pregunto, si hoy una provincia argentina entra en un estado de secesión por instigación británica. Supongamos en alguna provincia de la Patagonia, algunas tribus indígenas apoyan por Gran Bretaña hacia una separación. Muchos argentinos patagónicos no van a querer saber nada de un nuevo estado. Y tampoco van a querer saber nada de que le cambien la bandera. Y si le cambian la bandera, le van a hacer una bandera parecida a la bandera argentina, tal vez con el azul un poco más oscuro. O le van a poner los gorros federales, como era en la época de la confederación, para decir, no, nosotros seríamos los verdaderos argentinos. Bien. La realidad concreta es que él creó una bandera con los colores de la obra de Carlos III, lo que son los colores de Maculay Concepción. Y, este, en 1812. En 1814 viaja a España, a pedirle perdón al rey. La bandera la había guardado y ella lleva otro modelo de bandera y le pide ver si podía mostrar al infante Carlos María Isidro para que vienes a arruinar estas tierras con una bandera donde se restauraba la tradición española y con algo de tradición americana. No se vio esa circunstancia y terminamos luego los distintos pueblos de América balkanizándonos. Pero, sin embargo, la bandera imperial española, que son la Zapa de Borgoña, sigue siendo bandera oficial. Entonces, cuando acá, algunos pseudo-historiadores y pseudo-periodistas se ofenden porque dicen, ¡qué horror! ¿Cómo van a desfilar los granados con la bandera española cuando estuvimos en guerra contra España? Primero, no estuvimos en guerra contra España y segundo, el ejército argentino, el regimiento número uno, Infantería de Patricios y hubo veteranos en el regimiento que incluso pelearon en la guerra de Malvinas en 1982, que su banderado porta la Zapa de Borgoña, que es la bandera imperial. Por eso, esa bandera incluso fue refrendada por decreto presidencial durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1985. Pero, ¿le podemos explicar al público, especialmente al público español de la Caja de Pandora, qué son los granaderos? Los granaderos es la Guardia Presidencial, es un regimiento histórico fundado por José de San Martín en la Guerra de Independencia de América, que, más llamada Guerra de Independencia, fue en realidad una guerra de secesión, de separación, por ese grupo de provincias que siempre formaron parte de España y se quieren fragmentar. Ahí no hay independencia, hay separación, hay secesión. Acá hubo lo que hubo fue una secesión. Y en América, las más llamadas Guerras de Independencia fueron una gran guerra civil española en América. Y en esto coinciden historiadores en todo el arco ideológico. O sea, con este análisis ustedes van a encontrar historiadores americanos de izquierda, liberales, conservadores, nacionalistas, católicos. Así que no es un tema de una facción política. Todos coinciden en que lo que hubo acá fue una gran guerra civil española en América. Eso fue realmente lo que ocurrió. Por eso, luego se cambia la historia y nuestra historia nos hace creer que nosotros nos tuvimos que liberar del yugo español. Me acuerdo que es un personaje en una película de espionaje que decía la historia puede ser como una gran operación de contrainteligencia. Donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Por supuesto que no pudieron borrar todo. Por ejemplo, el heroísmo de Santiago de Liniers en las invasiones inglesas que luego el pueblo lo elige como virrey. La grandeza de muchísimos virreyes. Bueno, luego de la guerra de Malvinas sí, hay un corte en la educación y empiezan a borrar todo eso. ¿Por qué lo borran? Porque en la guerra de Malvinas nosotros aún con una historia adulterada aprendíamos la grandeza de España en América. Y se ve que en plena guerra de Malvinas todas las ciudades hispánicas quieren venir a nuestra ayuda. Entonces, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana ofrecen regimientos completos. Cuba, Venezuela y Perú ofrecen sus fuerzas armadas completas. Bolivia, Paraguay, Uruguay y otros países hubo decenas de miles de voluntarios. Hubo miles de voluntarios brasileños. Pero además hubo miles de voluntarios en España, tanto civiles como militares. Había militares españoles que querían venir a pelear junto a nosotros. Bueno, lamentablemente eso no se dio. Entonces, hubo otros países que no podían ofrecernos ayuda, en el caso de Panamá, pero hicieron boicots, juntaron dinero para enviarnos, cada uno hizo lo que pudo. Otros nos apoyaron con su voto en Naciones Unidas, pero Perú no se envió un escuadrón de Casas Mirage, entonces ahí se vio que había una identidad común. O sea, en realidad somos 700 millones de compatriotas y si contamos al mundo lusitano, porque el portugués es un español con diferencias, Camón es el gran escritor, el portugués decía, hay españoles andaluces, catalanes y portugueses, pero españoles somos todos, incluso cuando los reyes de España empiezan a llamarse reyes de España, los reyes portugueses no, no pueden llamarse reyes de España porque españoles somos todos, inclusive los de Portugal. Entonces, ahí se vio que había una unidad, así podemos hablar de 700 o 900 millones de compatriotas. Pero incluso en las Filipinas donde se hizo una gran ingeniería social para destruir el español, todavía el tágalo o el chavacano guardan muchos elementos de la lengua castellana y todavía quedan filipinos que hablan el español. Y además, porque el español en realidad nace como lengua castellana, Antonio de Nebrija en 1492 presenta la gramática de la lengua castellana, se lo presenta a Isabel de Castilla y le pregunta a Isabel ¿y esto para qué sirve? Y él le dice esta es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Claro, porque el imperio camina con la lengua y además porque gracias a la gramática de Nebrija los distintos azorotes pudieron crear gramáticas aborígenes en Sudamérica y salvar las lenguas aborígenes. Estas lenguas aborígenes como las lenguas aborígenes filipinas, es decir, las indias orientales y occidentales, le aportaron palabras al castellano y lo convierten en español, lo convierten en universal. Es decir, el español es una lengua castellana que con el aporte de los distintos pueblos de los distintos reinos de ultramar lo convierten en español. Entonces, España acá no fue una nación saqueadora, de hecho, los reyes de España no tenían tanto poder acá en América, como se cree. El poder estaba manejado por las administraciones locales que buena parte estaban dirigidas por criollos. Esa es la realidad. Si podemos, le damos una explicación a la gente que era un virrey y ahora también por ahí le agregamos que era un virrey que es un criollo. Bueno, los virrey natos eran las formas administrativas que había en América, pero que también había en España. Galicia fue virrey nato, Navarra fue virrey nato y los criollos eran los españoles nacidos en América, a veces que eran de pura sangre española y a veces tenían mestizaje con indios o con negros o con mulatos, pero esa era digamos la burguesía criolla la que se va adueñando del poder. Entonces yo te diría que al principio del siglo XVIII las españas americanas estaban prácticamente emancipadas. Lo que pasa es que buena parte de esa burguesía quería comercializar con Gran Bretaña haciendo contrabando y en realidad a nosotros nos convenía el proteccionismo porque en aquel momento nos permitía el desarrollo de numerosas industrias locales, se protegía el comercio y se lograba una economía muy complementaria, es decir, quien producía carnes en el río de la plata ya sea Buenos Aires o provincia de Montevideo, complementaba su economía con la yerba del Paraguay y con la minería del Alto Perú. En Alto Perú, hoy Bolivia, se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, el Real de Agosto, se acuñaba en el Potosí del Alto Perú, hoy Bolivia, y en San Luis de Potosí en Nueva España, hoy México. Eran los dos lugares donde existían las secas, es decir, las impresiones, hoy le diríamos casa de la moneda, pero bueno, no era papel moneda, era moneda en plata o en oro. Entonces, y luego, los bienes se complementaban con el puerto del Callao en Perú, y de ahí llegaban hasta Monterrey, Nueva España y México, y de ahí se armaba el Galeón de Manila que llegaba a Filipinas, y de Filipinas se comercializaba con China, con Japón y con la India. Encima era tal el beneficio de esta economía complementaria que se podían aprovechar situaciones particulares, por ejemplo, los chinos y los japoneses querían comercializar entre ellos, pero los jovenos lo tenían prohibido. Entonces, los comerciantes de China y Japón comercializaban entre ellos pasando por Filipinas, con lo cual le quedaba un beneficio a todo lo que conformamos nosotros como gran corona española. Hasta el Río de la Plata llegaban esos beneficios, pero además eran naciones que necesitaban una moneda fuerte, y que no querían que se introdujese la libre esterlina inglesa. Entonces, la moneda española, el Real de 8, circulaba como una moneda libre, por ejemplo, dentro de China, y según algunos estudiosos, fue base del yuan chino, del quen coreano, del yen japonés. Muchos años más tarde, es la base de confianza para el dólar norteamericano. Pues ustedes van a ver que el símbolo peso y el símbolo dólar es una S con dos barras. La S es Spain y las dos barras son las columnas de Hércules de Fernando el Católico. Entonces, fíjense que ese símbolo de dos barras continúa hasta en el Bitcoin y hasta en el Euro están esas dos pequeñas barras como símbolo, ¿no? Ahora ponen horizontal y más, pero es un recuerdo de aquel momento. Y la moneda, el Real de 8, que nos unificaba y nos permitía comercializar de Buenos Aires hasta México y de México hasta Filipinas, de Filipinas hasta China y de China hasta Madrid. Nos permitía ser el árbitro de la economía mundial. Bueno, todo eso se pierde. Pero además, esa moneda era tan fuerte que aún después de la independencia siguió circulando y en China, en México se acuñó por última vez en 1901, 1902. En China siguió circulando hasta 1948 con la larga marcha de Mao Zedongu y la partición en octavos se siguió utilizando en la bolsa de Wall Street en Nueva York hasta, creo que 1999 o 2001, por ahí, donde pasaban a décimos. O sea, fíjense hasta qué momento todavía este modelo de moneda había dejado un símbolo. Había, todavía quedaban resabios de eso y por eso aún las columnas de Hércules figuran dentro de las simbología para señalar al dólar y para señalar a las monedas electrónicas. Entonces, esta moneda española fue a nivel real el dólar del siglo XIX. Exactamente. No, entre el siglo XVI y principios del XIX fue la primera moneda global y de alguna manera sobrevivió todo el siglo XIX y en China siguió circulando hasta medio del siglo XX. Así que, cuando ya las naciones americanas se habían separado por eso, acá no podemos hablar de independencia, podemos hablar de secesión y está muy bien que los graneros la guardia presidencial del presidente argentino lleven la banderola, no es la bandera, la banderola que son como bandera de ceremonia, la bandera española porque el ejército argentino sigue usando la bandera del imperio español, bandera que también es bandera oficial en Chiloé, en Chile, en el departamento de Chuquisaca en Bolivia, donde uno va a ver nativos bolivianos de fuerte, de sangre posiblemente aymara portando esa bandera y es bandera oficial de los estados de Alabama y de la Florida en Estados Unidos. Entonces, es una bandera que nos llena de orgullo porque con esa bandera en el caso nuestro de los argentinos cuando éramos parte del virreinato del Río de la Prata y parte del virreinato del Perú hemos derrotado a los ingleses, hemos derrotado a los franceses, hemos derrotado a dinamarqueses, hemos derrotado a holandeses sobre todo en la costa del Pacífico. Entonces, son muchos triunfos con esa bandera. No crean que los pueblos de América estaban deseosos de independizarse, ¿por qué no era así? Y mucho menos de que estaban deseosos de cambiar la bandera. Por eso San Martín cuando propone en Perú hacer una bandera peruana e invita a los artistas peruanos a que se presente para el diseño, ninguno se presenta.